Musicoterapia en la educación es el primero de los cursos de verano de la Universidad de Burgos en la capital ribereña que arrancaba la pasada mañana bajo la presencia de la concejala de Cultura y Educación Mara Alcalde y su directora Maripaz Berrojo. Un curso que se desliga este año de la informática musical ya incluida dentro de la oferta de la Escuela Municipal de Música gracias a esta actividad de la UBU y que se centra en la musicoterapia demandada por el alumnado y que podría comenzar a ofertarse al próximo año. Una intención expresada por Berrojo quien recordaba que ya se está aplicando la musicoterapia en asignaturas como lenguaje musical y piano. Por las demandas de los alumnos que venían a clase pues que la musicoterapia es una de las cosas que ni en las escuelas de música ni en los conservatorios se está trabajando entonces son másteres o son cursos que se hacen aparte, es complicado encontrar musicoterapeutas y gente bien preparada para estos cursos y por eso nos decidimos un poco por la musicoterapia. 27 matriculados procedentes principalmente de Aranda así como de las provincias de Valladolid y Burgos van a participar en el décimo curso de verano de música en el que durante esta semana se van a tratar aspectos teóricos como definición e historia de la musicoterapia hasta los efectos que produce pasando por la metodología de su aplicación o los modelos de improvisación que dependen de sus destinatarios. Ascensión González, musicoterapeuta, es una de las profesoras del curso que está encaminado a la educación. Nosotros nos hemos centrado en la educación, musicoterapia en la educación, entonces dentro de ese ámbito pues está educación especial, está primaria, secundaria, todas aquellas personas que están dentro de la educación que a lo mejor plantean problemas sociales o problemas personales, entonces bueno va dirigido un poco a la gente que está dentro de la educación, a profesionales de la educación. Durante el curso de verano de la Universidad de Burgos en Aranda además se va a tratar el canto como medio terapéutico, la danza en la musicoterapia, la relajación en el aula así como técnicas de intervención. La musicoterapia comenzó a utilizarse de manera sistemática en los años 50 en ámbitos de lo más variado, desde el clínico hasta el recreativo, como indica Miguel Ángel Mira, profesor del curso. La verdad es que se utilizan muchísimo, tanto en el ámbito educativo como clínico, en el recreativo incluso, pero bueno, en oncología, en rehabilitación. Para Ascensión González aún queda mucho por conocer sobre la musicoterapia, que abarca ámbitos infinitos sobre la música. Yo creo que la música es muy amplia, que llega allí donde no llega nada y entonces siempre hay cosas que investigar y siempre hay cosas que ver y que sentir. Yo creo que lo que nos hace mucha falta es un poco el darnos cuenta de lo que hace la música para poder solucionar muchas cosas.